1970 que se celebra este día y vamos a ver cuáles son, bueno, primero que nada la lucha que todavía se continúa y qué es lo que esperan para estos cinco años de gobierno de Luis Lacalle y Pou, también con la agenda de derechos, lo vamos a hablar con la vocera de Ovejas Negras, Magdalena Bessonat, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bien, antes que nada, bueno, la relevancia de esta fecha. Bueno, esta fecha significa para toda la comunidad internacional, en realidad en todo el mundo, la fecha donde las personas LGBT, en realidad, dijimos basta de opresión o basta de sistemática violencia física, psicológica, institucional, digamos, exactamente, en la revuelta de Stonewall. Esto en el 69 en Estados Unidos, en Nueva York, lo que pasó fue que estaban, sistemáticamente violentados por la policía, por razas policiales, porque era un boliche donde iba la gente de la diversidad, y dijeron basta, en realidad, aparte encabezada por, por más que nada, las mujeres trans, las mujeres, y era un boliche también muy de latinos, de lo under, de lo under, donde fue, no nos aguantamos más que nos pasen por encima. Y eso, justamente, al siguiente año se hizo la primera como reivindicación, la primera marcha, en realidad, del orgullo, pero justamente el orgullo como respuesta al odio que había en toda la sociedad. Claro, y hay una distinción porque acá en Uruguay no se hace marcha, la marcha por el orgullo es en septiembre, capaz que poder explicar esas dos fechas. Y que la gente dice, pero no, pero la marcha no era en septiembre, ¿cómo es el día hoy? Sí, en realidad hay muchos factores que influyen en que cada país tiene las marchas que de repente se mandan de orgullo. En Uruguay les llamamos marcha por la diversidad. Incluimos el orgullo dentro de esa reivindicación por la diversidad, pero no es exclusivamente el orgullo LGBTI+, digamos, que en realidad en muchos países es de distintos lugares. En general, en el norte global es el 28 de junio, que también el momento del año es propicio también para hacer una manifestación. El clima. El primer día de verano. Y acá, bueno, las primeras manifestaciones que se hicieron fueron en el marco del 28 de junio, fueron el 28 de junio, hace ya más de 25 años, una primera concentración en la Plaza Cagancha y luego una primera marcha. Había que ser orgulloso en serio. Bueno, es que en realidad justamente, primero que estamos hablando de los 90, la gente con cara tapada, no muchas personas estaban fuera del clóset, o sea, realmente dejándose en mucha exposición porque salía, te veía un compañero o compañera de trabajo y era posible que te echaran, o sea, quienes sí estaban dando la cara eran las compañeras trans, siempre dando la cara por toda la comunidad, pero con mucha exposición. Y luego, a partir de 2005, 2006, es que lo que identificamos, se identificó en el movimiento de la diversidad, en realidad, de las disidencias sexuales, es que había que haber un paso para que fuera más gente, para que fuera más gente la que participara, para justamente poder... Hacer más visible, digamos. Ser más visible, hacer más ruido, y también cuando vos mostrás mucha fuerza, las cosas empiezan a suceder a nivel de los cambios políticos. Y ahí, en realidad, una de las definiciones fue, que no sea más en junio, final de junio, porque realmente el frío era una variable importante, hacer una manifestación con estos fríos que hacen ahora no es fácil, y hacerlo también local. O sea, porque también ha cambiado mucho lo que es el Día del Orgullo a nivel internacional. Esto sale de una reivindicación de los raros marginados, marginadas, marginades, en un bar de mala muerte en Nueva York, y se ha transformado a lo largo de las décadas en una reivindicación de un desfile de empresas con los colores del arco iris. Y eso, en realidad, también ha sido muy duro para quienes militamos estos temas, quienes estamos convencidos de que queremos un mundo más justo, más igualitario, donde nadie sea excluido, excluida o excluide, pero también que no transformarnos en un producto de comercialización. Hoy vende mucho y es muy marketinero plegarse a Estados Unidos. Claro, pero al mismo tiempo, ¿qué haces al respecto? Porque hay muchas empresas, incluso en general, muchas empresas o instituciones que ponen la banderita. Un doble discurso, digamos. Y en realidad, en la práctica, ¿qué hacen? Y aparte, también, eso, que en realidad hay un término en inglés, que es pinkwashing o el rainbow washing, que tiene que ver con el lavado a través de decir, bueno, te lavo un poco la consigna. Y eso es una discusión que estamos teniendo a nivel internacional, incluso a nivel nacional, con nuestras organizaciones, compañeros y compañeras y compañeres, y también a nivel internacional con encuentros que hacemos a nivel, con otras militantes de otros lados del mundo. O sea, y desde todos lados del mundo. Desde justificar la guerra a través de tener un discurso de diversidad amigable. Entonces, ahí justifico una invasión en otro. O sea, realmente, esas discusiones, que son sumamente profundas, sumamente políticas, no podemos dejar de verlas. Y el 28 de junio tiene como ese agregado que justamente al hacerlo más local, podemos también hacerlo más propio y no caer tanto en la comercialización o el lavado de nuestras consignas, que es lo que hemos intentado mantener desde nuestras organizaciones, desde la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad. Bueno, ayer también anunciamos desde nuestras redes que se va a hacer la marcha el 25 de septiembre. Vamos a ver cómo van a ser las medidas, cómo van a ser las medidas, pero la marcha se va a hacer. Y, bueno, las esperamos y las esperamos a todos. Pero, bueno, es un año raro. Es un año raro en muchos sentidos. Y esto de la... Y hablando de eso, un año raro, donde a veces también hay mucha soledad y la cuarentena y el acceso a redes de apoyo. ¿Se ha trabajado también desde Ovejas Negras? Bueno, sí. Esto es muy importante para nosotras y también está bueno que podamos difundir el mensaje. Nosotros estamos haciendo, conjunto con el resto de organizaciones de la Coordinadora de la Marcha, una campaña de recolección de fondos, en realidad, para poder apoyar a familias LGBTI en Canelones y en Rivera. La idea nuestra y que, bueno, empezamos a recolectar fondos a principios de abril es apoyar almacenes locales que también sufrieron mucho por toda la crisis sanitaria y que a través de esos almacenes locales las personas puedan acceder a un complemento o una canasta. Obviamente que no es mucha plata la que estamos hablando, pero seguimos recaudando fondos. Están en nuestras redes cuáles son las formas de colaborar. Y eso ha sido lo que nos ocupó estos meses. Es decir, bueno, ¿cómo podemos apoyar a quienes están pasando la peor? ¿Por qué Canelones y Rivera? Porque son las organizaciones locales de esos departamentos donde tenían la capacidad logística para poder hacerlo. En realidad, sabíamos que no íbamos a poder juntar mucha plata, que eso es verdad. Es muy difícil porque aparte hay 800 ollas populares que también queremos apoyar. Estuvimos también apoyando ollas que están trabajando compañeros de otros colectivos, también de la diversidad y también del movimiento afro. Y esos dos departamentos fueron porque hay organización que pueda gestionar esas cosas. Porque también no solamente importa que uno pueda conseguir la plata, sino cómo se maneja de la manera más transparente y que sirva efectivamente el propósito que nos... Magdalena, recién hablábamos de cómo de alguna manera hemos avanzado al comparar la primera marcha que se hacía en la década del 90 con pocas personas, caras tapadas. Ahora en septiembre es una marcha masiva, muy multitudinaria, donde van un montón de personas. Y eso podría demostrar que hay de alguna manera más aceptación o reivindicación de esta lucha. Sin embargo, ayer uno entraba a las redes, por ejemplo, el Mies tuiteó un mensaje como de apoyo. Sin embargo, había muchísimos comentarios que eran como de odio basados en desinformación muchas veces. ¿Cómo se hace como para combatir eso? ¿Qué es eso? Es como un odio que está sumamente instalado en un montón de personas que muchas veces es muy difícil de erradicar y, como decía muchas veces, está basado en la falta de información. ¿Cómo se hace desde el colectivo para combatir eso? Bueno, en primer lugar, cumplimos 15 años en diciembre pasado. O sea, somos una organización que tenemos 15 años y que hemos trabajado mucho en el cambio cultural y creo que hemos logrado en un montón de cosas aportar a esa transformación cultural, donde más allá de estos discursos de odio, que sí, yo también estuve viendo en las redes y no son fáciles de leer. Y hemos logrado una determinada concepción donde han cambiado las cosas. Si yo comparo lo que éramos en los 90, lo que somos ahora, hay un cambio objetivo. También hay un cambio a nivel normativo, también hay un cambio a nivel de aceptación mediático. Estoy acá yo hablando con ustedes de esto y no esto que quizás era impensado hace 20 años. O sea, en los 90 fue la primera vez que salieron personas de la comunidad a hablar en la televisión abierta, en un programa de día. Y fue hace 30 años eso, o sea, no es nada. Claro, y ahora se ha vuelto, o sea, realmente han cambiado la situación. Creo también que con el cambio de gobierno, creemos también que con el cambio de gobierno han habido, y también en el año pasado, con algunas cosas han habido una habilitación de discursos de odio. También como de alguna forma con la excusa de, en realidad, va a cambiar el gobierno, viene un gobierno con otras características y esto está asociado, la diversidad, y está asociada el gobierno anterior. Entonces estamos habilitados ahora a manifestar todo el odio que teníamos guardado, que antes no lo podíamos manifestar, o no, este discurso de odio... ¿Pero vos lo ves en personas o lo ves en actitudes y decisiones que haya tomado el gobierno que habilitan eso? ¿O simplemente que el cambio de gobierno, por esta asociación que decís, habilitó a algunas personas que no integran el gobierno a pronunciar ese discurso? Yo creo que hay un poco de todo. En realidad, a partir de la campaña de elecciones, en realidad se manifestaron personas que fueron electas, que hoy están ocupando cargos de gobierno o que están en el Parlamento, que habilitaron estos discursos de odio. Estamos hablando concretamente, cabido abierto con discursos estrictamente contra personas LGBT, hablando de que somos enfermos, hablando de que en realidad somos culpables de todos los malos de la sociedad, porque aparte han sido muy duros al respecto. Hablando también con el discurso, no es inocente el decir, vamos a tener un gobierno prohibida, implica un montón de cosas. Hablar en pro de la familia, que sabemos cuando esos discursos, que son los discursos que usan los grupos antiderechos, cuando hablan de familia, hablan de determinadas características de una familia, de una familia formada por un hombre, por una mujer, cis, donde tienen hijos, de manera biológica, tradicional, y donde todo queda al margen, todo lo que no formamos esas características quedamos al margen. Ahora, ¿se puede tener un discurso a favor de esa familia sin que sea un discurso de odio? ¿Qué significa un discurso a favor de esa familia? Porque yo estoy a favor del amor en la familia. Perfecto. Y hay gente que puede no creer en el amor. Yo lo que digo es, ¿hay quien puede decir o creer que esa es una forma válida y que alienta a desarrollar la vida y que eso no implique que a las otras le parezcan mal, simplemente que esa es la que le gusta? Yo creo que no, yo creo que ahí hay un discurso, hay un trasfondo y no tanto, no hay que hacer mucho trasfondo en un discurso bastante homofóbico. Porque en realidad entender que hay un tipo de familia que me gusta más o que... Que me gusta, ¿no? Que me gusta, punto. Que me gusta y punto. Bueno, pero la familia, o sea, está bien, pero a mí no me gusta más una familia que tenga, por cómo está integrada esa familia. ¿No? La idea es justamente pensar en vínculos sanos, de respeto, de cuidado, de amor. Entre todas las personas. A nivel familiar o a nivel individual. Pero cuando uno jerarquiza determinadas familias por cómo está conformada y no por cómo se relaciona esa familia... Por el amor que hay adentro. Claro, lo que vos jerarquizás es lo que debería ser válido y el me gusta de este tipo de familia, el aclararlo implica no me gusta de este otro tipo o no me gusta tanto de este otro tipo de familia. Me queda la duda si cuando uno se manifiesta a favor de la familia, necesariamente de la familia tradicional. No, el discurso de antiderechos, el discurso que vemos cuando hablamos... Pero eso está... Porque, yendo a lo concreto, recuerdo, por ejemplo, una intervención del senador Domenech cuando era candidato, en el cual dijo, bueno, dentro de poco nos van a obligar a ser homosexuales a todos. Esa la recuerdo muy claramente. Sí, que la homosexualidad sea obligatoria. Algo así. Que la homosexualidad sea obligatoria. Pero a otras que no... Que las personas homosexuales somos las culpables de que haya baja tasa de natalidad. Que eso, bueno, después se podrá discutir qué significa el tema de lo demográfico en términos de la tasa de natalidad. Pero también como diciendo, tenemos que tener... Uruguay tiene que crecer demográficamente, que bueno, eso también es discutible, pero no soy demógrafa como para poder hablar de estos temas. Pero creo que hoy una familia en Uruguay puede estar compuesta por dos hombres y un hijo, dos mujeres y un hijo. Claro. Porque legalmente... Legalmente, las familias en Uruguay, de hecho, las menores son las que están conformadas por mamá, papá y su niño. Esa es la menor cantidad de familias. A lo que voy es que hay un problema que para muchos está en la base de otros problemas que tenemos, que es que se ha perdido unidad familiar o que las familias no tienen la cohesión que tendrían que tener y eso deriva después en problemas de seguridad pública, en fin. Eso es una visión. Eso es una visión. Entonces, cuando alguien defiende la familia como, bueno, recuperemos esto para poder incidir sobre estos problemas, de repente no está hablando de una familia. No, no, no. No todo el mundo... Por eso le digo. Que el discurso de defensa de la familia siempre hubiera acompañado una respuesta cuando se está hablando de, por ejemplo, ser orgulloso, se está hablando de la diversidad. Lo comentaba él, el tema de los tuits. ¿Cuándo van a defender la familia? ¿Cuándo van a defender...? En ese contexto, entiendo que uno está hablando de, bueno, es importante trabajar para que hayan lazos familiares y de cuidados. Eso es otro contexto de la discusión, no necesariamente se está hablando. El problema empieza cuando tenés ese discurso de pro-familia, digamos, a cuestas de, o intentando minimizar el discurso o ponderando, digamos, ese discurso en frente a otros. Creo que ahí empieza el problema. Y los discursos, o sea, en la actualidad de Uruguay tiene una legislación avanzada con respecto a la diversidad sexual y también a otros temas. En eso realmente está reconocido internacionalmente de, no solamente a nivel legislativo, sino también de políticas públicas, que eso no sabemos qué va a pasar realmente. En estos primeros meses de nuevo gobierno también han sido unos meses que están atravesados por la emergencia sanitaria, por lo tanto... Pero sí se ha desmantelado algunas cosas que ya venían trabajando en términos de políticas públicas de diversidad. ¿Un cuáles? Por ejemplo, todavía no se ha citado a los Consejos Nacionales de Diversidad. No puedo hablar mucho porque tampoco nos hayan comunicado con la sociedad civil o por lo menos con nosotros y con nosotras. Entonces, veníamos acostumbradas a... Y lo digo en los mejores términos, sino que veníamos trabajando con un Estado que consultaba mucho a la sociedad civil y el discurso de ahora es claro que no, y por lo menos no con toda la sociedad civil, lo cual desde nuestro colectivo en realidad nosotros entendemos de que es muy difícil también ponernos... Que nos llamen a nosotros que representamos determinadas cosas porque somos una organización política que quiere una transformación cultural de determinadas características y que, por ejemplo, hay cosas que no vamos a potenciar. Nosotros entendemos que no va por el asistencialismo, estamos muy preocupados por la situación de emergencia sanitaria y no encontramos respuestas en el Estado, pero tampoco en un Estado que lo que ha dicho no ha sido muy... Como se ha manifestado no ha sido tampoco algo que a nosotros nos interese profundizar. Pero vamos a ver, también realmente pasaron pocos meses y toda la emergencia sanitaria... En el mes de pandemia. Ayer se expresó en las redes la esposa del Presidente de la República, la mujer de Luis Lacalle Pou, y quería preguntarte por ese mensaje, creo que tenemos el tuit por ahí, si lo enmarcás en algo de lo que planteabas hace un rato, en cuanto a si realmente hay compromiso con la lucha o qué. Hubo muchos tweets el día de ayer, la verdad. A mí me gusta que haya mensajes de respeto y de inclusión en general, de parte de personas que influyen en general. O sea, y eso no... Jamás voy a decir que esta persona no puede hablar del Día del Orgullo, más cuando realmente el Día del Orgullo, el 28 de junio, es un día súper internacional y que aparte... Las trasciende ustedes en el mensaje, digamos. No, y aparte desde lo que hablamos de Uruguay y cómo se ha manifestado con respecto a la diversidad sexual, septiembre es el mes de la diversidad. Nosotros siempre, por eso, tampoco hay que manifestaciones gigantes en el marco del 28, que cada local... Bueno, en Argentina es en noviembre, por ejemplo. No es que solamente pasa en Uruguay que... Que está separado. Que está separado. En Paraguay también es en septiembre. De hecho, siempre tenemos eso que no podemos ir a las marchas de las compañeras de Paraguay porque son el mismo día que los que tenemos nosotros. Pero cada uno tiene su historia en por qué es otro... Con respecto a esos tuits, saludamos que justamente que se respete y que se promueva la inclusión. De ahí a que sean políticas públicas, hay mucho, pero también esto no excluye... Esto es general, siempre. Poner una bandera en una institución no implica que esa institución realmente esté trabajando para la inclusión y el respeto. Y eso no es nuevo. No es de ahora, no es de todavía. Porque es lo que decías al principio. Ahora, ¿es mejor que esté la bandera igual? O si es para la... Bueno, yo ahí voy a dar una opinión personal. No lo voy a hablar por todo el colectivo porque también es como que... Sí, sí, claro. No, está bien. Sí, sí. No, 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 no siempre... Yo creo que también estoy respondiendo un poco por todos y todas de mi organización. El visibilizar y el dar un mensaje que sea de respeto ya suma. Bueno, restar no resta nunca. Claro. O sea, me puede... Algo delgado del secretario de Presidencia que fue un poco más allá porque escribió y puso en el día del orgullo LGTB+. Redoblamos nuestra responsabilidad de seguir promoviendo el respeto y la tolerancia. Celebramos la libertad siempre. Hashtag Orgullo 2020. Bien. Claro, a mí en eso lo que pienso es perfecto. Pero lo querés ver en la política pública. O ella es el secretario de la Presidencia. Ella tiene poder de decisión. Claro, porque aparte está bien. La esposa del presidente no tiene por qué hacer nada. O sea, no, 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 no es... Tiene un cargo público. No es un cargo público, pero realmente... ¿Y qué le pediría a Álvaro Delgado para que actúe en consecuencia a su tuit? Lo decía. Primero que se respeten las leyes que tenemos. Y en ese sentido estamos hablando particularmente de la Ley Integral para Personas Trans, que aparte es uno de los desafíos más grandes que tiene en nuestro Estado, de incluir a las personas trans en el Estado, que es una ley que se aprobó hace poco, se promulgó hace un año y pocos, y encima estuvo expuesta a un pre-referéndum donde hubo una clara evidencia de que nuestra ciudadanía, los uruguayos, las uruguayas y los les uruguayas están a favor de esta ley. Y es una ley que, además de respetar a las personas trans, es una ley que tiene un sistema de políticas públicas y que se tiene que implementar. Eso principalmente. O sea, lo que está en la ley es lo que mínimamente debería estar implementándose, no importa el gobierno que sea. Y bueno, nosotros sí reivindicamos que sigue habiendo violencia, seguimos teniendo denuncias sobre personas violentadas, donde hay problemas laborales, todas esas cosas que tienen que ver con la exclusión y la discriminación por orientación sexual o identidad de género, siguen sucediendo en Uruguay y encontramos cada vez menos respuestas de parte de quienes tienen que hacerse responsables de estos temas o de dar respuestas a nivel de política pública. María Elena Bisonar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y antes de irnos, Paco, a hablar del fallecimiento.